El candidato a la Alcaldía de Guadalajara por el Partido Socialista, Alberto Rojo, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que quiere contar con el economista José Carlos Díaz para redactar la parte económica del programa electoral con el que acudirá a las urnas. El objetivo es poder aportar expertos en la materia a unas propuestas que pretenden ofrecer un nuevo modelo de ciudad para Guadalajara. El contacto entre Rojo y Díaz tuvo lugar en la sede de la Universidad de Alcalá de Henares de Guadalajara, en la calle Cifuentes, lugar para el que el socialista es una ciudad y es una oportunidad de oro para unir economía, conocimiento e innovación. José Carlos Díaz estudió en la Universidad de Alcalá, donde actualmente trabaja como profesor e investigador. También ejerció la docencia en la ICA de Business School hasta el verano de 2014. Fue economista jefe de la Sociedad de Valores Intermoney y además trabaja como tertuliano en numerosos medios de comunicación como las emisoras de radio Onda Cero y Cadena SER o la cadena de televisión La Sexta.